Estoy solo, no estoy solo, decidí sentarme un rato, muy claro, de que vine yo, yo estuve de vacaciones todo enero, ahora está de vacaciones Tiago, pero no había hablado con Nacho Nayar más que hola chau, hola chau, habíamos hablado el día de Ramiro, le dije bueno, quiero saber, vamos a charlar de vos, obviamente, pero es indivisible, los Nayar son los Nayar, te pregunto todo el día lo mismo, ¿cómo está Ramiro? No, Ramiro está mucho mejor, de hecho ya está dejando las muletas de a poco, ya camina y nada, mejorando día a día. Bueno, vos estás contento, ¿cómo estás hoy en combate? Yo me acuerdo cuando llegaron los mellizos, que era como, wow, era una explosión de diversión, después conocimos por ahí un lado un poco más sensible, esto de Ramiro que se había enamorado, te vimos a vos pelear con Mica, después de estar más cercano, ahora son amigos, ¿encontraste tu lugar entre medio de todo eso? Bueno, la verdad que combate es como un mundo aparte a todo lo demás y me siento muy bien acá, la verdad que Ramiro no esté, es como que no está mi media naranja y con él hablo cosas, si bien tengo muchos amigos en los dos colores, hablar con mi hermano es hablar con él, es hablar conmigo mismo también y me ayudaba mucho estar con él. Y no, después, la verdad que sí, estoy encontrando mi lugar de a poco porque en realidad si bien ahora estoy en el rojo, con los chicos del Verde, tanto Gonza, Piti, Bruno, estoy todo el día con ellos también y nada, yo me siento como que trato de dejar los colores de lado y ver a las personas. En un momento, cuando te habías peleado con parte del Verde y todo, era un poco hostil tu día a día, digo, todavía había reclamos, ¿hoy eso ya quedó atrás? Sí, pisado, pisado completamente, la primera generación fue un poco dura para mí, o sea, la cuarta cuando entré, pero después el tiempo fue acomodando las cosas y ahora estoy disfrutando cada día más, me falta mi hermano pero estoy disfrutándolo igual. Lo decís mucho lo de esto, me falta mi hermano y una cosa que vi, que no te falta, sino que tenés, que no tenías, son los dos tatuajes, que yo el día que llegué te dije que son esos tatuajes, mostrámelo, yo sé que la gente ya los vio, pero para que sepan de qué estamos hablando ahora, son dos tatuajes de dos coronas, una corona que tiene, es como la corona del rey, una corona que es la corona de la reina. La verdad es que mis tatuajes son muy familiares, la corona de reina es por mi mamá, la del rey es por mi papá, porque siento como que de alguna forma demostrarles un poco de todo el amor que siento por ellos, las estrellas por mi abuela, que pasé un momento duro y que nada. Te acompaña, está ahí presente. Y siempre, es como que mi abuela era como mi mamá y nada, me pongo medio raro cuando... No, pero es que no es raro, no es raro, es hablar uno del corazón, yo creo que muchas veces la gente cree como no, no tengo que... Uno es todo, digo, sos el Nacho, jodón, y sos el Nacho que te puede decir con orgullo, podrías haber dicho, esta estrella es por River campeón, y lo dijiste la verdad, es una estrella por mi abuela. Sí, eso a muy pocas personas por ahí se lo cuento, a veces me cargan porque tengo una estrella en el pecho, pero como que no me pude llegar a despedir de ella y como que quedaron algunas cosas y nada, es como demostrar que... ¿Hoy estaría orgullosa de vos? Siempre, sí, era mi vida, mi abuela, y como una estrella de siempre a la oreja de mi corazón. Bueno, yo la adoro a mi abuela también, entonces cuando vos me hablas de eso, tengo la suerte de tenerla y te entiendo perfecto. Sí, siempre que hablas, Marco. Entiendo ese sentimiento, y vos decías que mi abuela para mí era todo, ¿por qué? Porque yo todos los fines de semana, ella era de Lanús, y siempre me iba a Lanús todos los fines de semana con mi hermano, me tomaba el colectivo cuando era más chico, y nos íbamos los dos solos, y ella a veces venía y por ahí después al final ella estaba un poco enferma y le costaba venir, y después cuando ella falleció, falleció en mi casa, pero yo no estaba, estaba mi hermano, y fui a casa a verla, y no la encontraba, y me llamó mi hermano llorando, Ramiro, y cuando fui ya no la pude ver, y justo le había escrito una carta, leyé de flores, y nada, entonces... Bueno, dicen, dice alguna leyenda, hay una película que habla de que cada vez que uno recuerda a alguien que no está, en realidad está. Sí. Y yo creo que está. De hecho, la temporada pasada, cuando estaba nominado, hablaba con Gonza, y cada vez que jugaba un juego en nominaciones, me decía pensar en algo, y siempre ahora me enseñó a pensar en algo fuerte, y pienso en mi abuela cada vez que salió con un punto, y traté de hacerlo por ella. Bueno, es lindo, es lindo ser agradecido, es lindo saber que uno no está solo, digo, a veces la gente se acuerda de los seres queridos en los malos momentos, para mí vale mucho que te acuerdes en los buenos momentos, ahora que te está yendo bien, ahora que estás cerca de tu sueño. Es que la vida es eso, yo creo que la vida son momentos, y hay que vivir y disfrutar de esos momentos, y es con lo que nos vamos, nos vamos con los momentos, y siento que con mi abuela los momentos fueron tan lindos que me quedo con eso. Bueno, está perfecto. Esto es lo que yo hablaba cuando decía que Nacho, Nacho, su hermano, son dos personas entrañables, lo dijimos muchas veces, y todos, todos los que están acá, son personas más allá de lo que vemos todos los días, son personas íntegras. Bueno, Nacho habla de su familia, habla de sus tatuajes familiares, y hablabas de, ¿esto se lo contaste a los viejos cuando lo iba a hacer o lo sorprendiste? En realidad es una idea que yo tenía hace mucho, la de las coronas, se los había comentado, ellos por ahí decían, no, que te vas a hacer eso, no sé qué, y fui a hacérmelo, y cuando llegué a casa le dije a mi papá, y a mi papá no es de que le gustan mucho los tatuajes, pero cuando se lo conté la primera vez, como que le noté una sonrisa en el rostro y me dio un alivio de eso, entonces como... Bueno, debe ser grato, debe ser grato. ¿Cuáles son los pilares de tu vida? Y mi pilar principal es mi hermano Ramiro, y después obviamente toda la familia, soy muy mamá y papá, mi hermano más grande también, y con mis tíos, mucho, y mi abuelo, mi abuelo también. Pero vos tenés un hermano más grande, porque para nosotros como siempre te vemos con Ramiro, pensamos que son ustedes dos nada más, el hermano más grande cuánto tiempo le lleva? Nos lleva cuatro años, y al principio era como que, por ahí viste, siempre te peleás con el hermano más grande, pero con mi hermano Ramiro éramos como que, éramos nosotros contra él, pero ahora nos llevamos re bien, estamos, de hecho compartimos muchos amigos, nos vemos muy seguido, vive solo, pero nos llevamos re bien. ¿Se usa en la casa o no? ¿Eh? ¿Se usa en la casa o no? No lo usamos, pero a veces lo vamos a visitar. Eso sí, eso significa así. Y siempre hablás, digo, todos los caminos nos llevan a Ramiro. Sí. Pero no podés dejar de nombrarlo a Ramiro. Es que siento que soy yo, es mi media naranja, es como que, él sabe cosas que ni mis papás saben, y como que a él le cuento todo, y él también me cuenta todo a mí, y somos los primeros en enterarnos de las cosas también. Ramiro, te mandamos también un gran abrazo a toda la familia de Nayar. Nacho, gracias, gracias por mostrarnos tu corazón. Gracias. Gracias por mostrarnos que hay más que una sonrisa, más que unos músculos. Y lo digo siempre, acá en Combate, todos y cada una son personas especiales e importantes. No se los elige solo por su capacidad atlética, no se los elige solo por su empatía. Todas las personas que están acá son personas que realmente tienen algo para contar. Me alegra de haberlo compartido con ustedes. Gracias, Felita. Gracias, Nacho, querido. Continúa Combate, hoy alguien se va de Combate, amigos. Son cuatro nominados, la votación ya está abierta, vos ya lo sabés. Ahí están preparados los cuatro nominados. En la nominada número uno es la señorita Agustina. El nominado número dos es el señor Federico, el nominado número tres es Semiriano, el cuatro es Nahuel. ¿Vos querés saber cómo votar para que uno de ellos se salve? ¿Cómo?